Pampita hizo estallar las redes una vez más con un look infartante. En esta ocasión, la conductora eligió un vestido violeta, color que se viene con todo para la próxima temporada. En una producción de fotos, la modelo lució espléndida de la cabeza a los pies y recibió miles de elogios por parte de sus seguidores. Ese vestido, le comentó por ejemplo su colega Julieta Prandi, quien quedó enamorada del diseño. Pampita eligió en esta oportunidad, un vestido al cuerpo con falda hasta el piso, mangas largas y escote pronunciado pseudobote. Y, sin dudas, el mayor atractivo de la prenda era su espalda baja, con una unión en el centro. El pelo lo llevó suelto y el maquillaje era casi al natural. Oriana Sabatini también se sumó al violeta Oriana Sabatini. Días atrás, también compartió en sus redes sociales una producción de fotos para la que eligió un vestido violeta, al igual que Pampita. En su caso, se trató de un modelo strapless con un tajo pronunciado en la falda. Sin dudas, las influencers marcan tendencia y saben que este tono es todo lo que está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!